Nunca tenemos que olvidar nuestro pasado, para el futuro que es lo mismo. Quise ir hasta donde no llegaban las miradas, junto a ti. Pero el sol derretió al final la pera de mis alas y caí. Una vez que puse música, lo de una cascada va a soñar. Después de ti, hoy día que será un río ya no está, ni estará. Sé muy bien, sé muy bien, que si pido agua se sabrá de espada más vida. Sé muy bien, sé muy bien, que al respirar guarda las patas en la manga. Hasta el final, hasta el final. Una vez puse música al futuro de una cascada para soñar. Y de mí, el amor es como el filo de un ancho. Sé muy bien, sé muy bien, que al respirar guarda las patas en la manga. Sé muy bien, sé muy bien, que al respirar guarda las patas en la manga. La capa de hacer la manga hasta el final, hasta el final. La capa de hacer la manga hasta el final, hasta el final. La capa de hacer la manga hasta el final, hasta el final.